Estamos decididos a conquistar todo el Perú Allá vamos con los bomboncitos del ritmo El encanto, el encanto De la Internacional Dulce, Dulce Camila Muévanse, muévanse, muévanse todos A gozar y a bailar Ando tomando hasta el amanecer Triste es mi vida por enamorarme Mis padres me dicen Y es que ya no tomes Sin hacer caso Sigo tomando Así es mi vida Así es mi destino Ando tomando Por enamorarme Por enamorarme Así es mi vida Así es mi destino Ando tomando Por enamorarme Por enamorarme Por enamorarme Por enamorarme Por enamorarme Por enamorarme Por amanecer Por enamorarme Por enamorarme Por enamorarme Por enamorarme Así es mi vida Así es mi destino Por enamorarme 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 Es mi destino Una verdecita y otra verdecita Una verdecita y otra verdecita Sigue, sigue, sigue Estudios E y R Arequipa, Perú Diciembre Con la industria musical Darby en Producciones Internacionales Mura jarana, mura jarana Mem, 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 mem para gozar Con prosa y elegancia Dulce, dulce, dulce Camila Juventud, talento ¡Tuy belleza incomparable!